Y esto va para toda la gente enamorada de esa noche Tal vez Alguno de los dos ya esté casado Dormiendo en el lugar equivocado Tal vez también te ha preguntado ¿Y cómo dices? Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problema Tal vez hemos soñado una aventura Me cuesta los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligarme Te he confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Tal vez estamos en problema Tal vez hemos soñado una aventura No importa los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me apuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez